¿Qué pasa si Barcelona femenino consigue algo que tal vez el masculino no lo ha logrado sobre romper? ¿Cómo se siente? Contenta, contenta por las chicas, se merecen, yo creo, vivir esta bonita experiencia de ganar un partido acá en Casa Blanca. Hemos trabajado para esto y gracias a Dios se dio las cosas. Profe, hoy la vimos bastante molesta en el entretiempo. ¿Qué les dijo a las jugadoras? No alcanzábamos a escuchar claramente, pero reaccionaron porque sirvió y a la final se llevan un triunfo muy importante. No, y mejor que no escucharon. No, hablando, hablando claro con ellas porque han trabajado, tuvimos 30 minutos dominado el partido y no puede ser por distracciones de nosotros y errores propios nuestros, pero se adelantaron el marcador con nosotros, pero gracias a Dios manejamos bien el segundo tiempo y pudimos sacar el resultado adelante. El trabajo es constante dentro de Barcelona. Pudimos ver a una Lisa Campos por ese costado. ¿Cuál ha sido el trabajo con ella, Wendy? A ver, Lisa, venimos trabajando durante tres años ya con ella. Yo creo que hoy por hoy tiene la oportunidad ya de afianzarse dentro de Barcelona y por ende se trabaja algo diferenciado con ella, haciéndole hincapié que tiene la capacidad y las condiciones para sacar adelante cualquier partido, no importa la edad ni las condiciones que tenga. Yo creo que se está trabajando mucho con muchas jugadoras que hoy en día se está viendo, que quizás en los años anteriores no han tenido espacio porque teníamos unas jugadoras que hoy ya militan en otro equipo, pero que las que hoy tenemos hoy por hoy son la nueva sangre de esta nueva generación. Profe, ¿cómo seguir manteniendo esa vara alta, de seguir compitiendo sin perder, mantener este invicto hasta el final de la fase de grupos, al menos después los play-offs? ¿Cómo seguir trabajando para sacar lo mejor de cada jugadora? Con humildad, yo creo que con dedicación, mucha humildad y tener los pies bien puestos sobre la tierra. Yo creo que por más triunfo que obtengas o por más trofeo que obtengas, no debe de jamás tener la sed de seguir consiguiendo cosas grandes. Entonces es lo que trato de inculcar a muchas jugadoras que venimos trabajando juntas, que esto no termina, que cada vez uno tiene que proponerse metas y alcanzarlas y disfrutarlas más que todo también. Profe, yo consultaba a Tati si para ella era un clásico nacional y quisiera también saber su opinión. Sí, es un clásico, es un clásico por todas las cosas. Yo creo que Liga hoy en día es uno de los grandes equipos que se encuentra dentro de la Superliga femenina y por ende Barcelona genera muchas cosas a nivel de equipos, tanto masculinos como femeninos. Entonces yo creo que esta vivencia del día de hoy se hace historia. O sea, es algo... y muy contenta por aquello, muy contenta por formar parte de esa historia que se está escribiendo hoy por hoy en Barcelona Esportivo. Pero, profe, y además qué decirle a los hinchas, hoy vimos un puñado chiquito, pero las jugadoras se pudieron acercar, cantaron un solo oído incluso junto a ellos. Barcelona en el masculino no pasa del todo bien, pero el femenino les da mucha alegría, y sobre todo ahora que se llevan esta victoria que no lo consiguen. No, sí, la idea es esa. La idea es, todos somos Barcelona, tanto masculino como femenino. Lo que pasa en el equipo masculino nos duele, lo que pasa en el equipo femenino disfrutamos todos, y por ende, si a ellos les está yendo mal, pues a nosotros también nos duele, somos una sola familia, y vamos a sacar tanto el masculino como el femenino, vamos a sacar esto adelante. Pero, ¿de qué le dijo, o tal vez se había anunciado este tema de los premios, de reconocimientos, por ganar la liga, el presidente? Nosotros estamos manejando las cosas con calma, yo creo que, si bien es cierto, es importante el partido que sí ha jugado, es importante en todos los aspectos, pero en sí, nos ayuda a motivarnos a seguir trabajando. No hemos conseguido el campeonato, el campeonato todavía falta muchísimo, y tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, tenemos que seguir trabajando. Por favor, en la cancha, para los dos rivales, así también los jueces, ¿qué opina de las jueces hoy día? ¿Tiene algún comentario? No, no voy a hablar al respecto, somos parte de todo el crecimiento de nuestro fútbol femenino, y las juezas se suman a que ellos tienen muchos errores, se inclinan mucho a varios equipos, pero no puede pasar eso. Creo que tenemos la capacidad todos de ser parcial, de ser ecuánime, no necesitan ellos favorecer absolutamente a nadie. Yo creo que ellas también salen a la cancha a hacer su trabajo, y no estamos exactos a cometer errores. Esperemos que cada vez siga mejorando el arbitraje nuestro, porque estamos creciendo de la misma manera que ellos. Cambiando de tema, Profe, actualmente, ¿volvería a la selección? ¿Qué tal la expectativa de Wendy Guillón? Hay muchos rumores que corren por ahí que podría regresar para este nuevo proyecto. A ver, ahorita estamos enfocados en nuestro proyecto, que es muy grande, el que tenemos en Barcelona, pero si en algún momento se da la oportunidad de trabajar dentro de la selección, lo haría muy orgullosa, soy ecuatoriana, he vivido en cancha, he defendido los colores de mi país, y me sentiría muy contenta de volver, pero si se da la oportunidad. Pero mientras tanto, estoy acá netamente enfocada en lo que busco y en lo que quiero, que es buscar el título con Barcelona. ¿Ya ha habido algún acercamiento, Profe? No, 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 estoy trabajando tranquila con el club y estoy enfocada netamente con Barcelona. Profe, ¿pero considera que ahora hay mucho mayor apoyo y se gestiona de mejor forma desde la federación a comparación del primer ciclo en el que usted pudo estar con la tri? No, sí, es un cambio, es un cambio brutal, si se puede decir así, no solamente conmigo, con muchos entrenadores que pasamos, y yo como jugadora que hemos pasado dentro de la selección, ahora lo que se vio fue un cambio, un apoyo totalmente al 200% con la selección. Lamentablemente los resultados no se dieron, pero ya está. Yo creo que el cambio que se ha dado es importante para nuestro país. Tenemos una generación muy buena de muy buenas jugadoras y que tenemos que hacer énfasis en eso, en buscar ese cambio. Muy orgullosa de ver una final Colombia-Brasil y que ya no se maneja esa distancia de goles. Yo creo que estamos ya haciendo más angosto el camino y por ende también nosotros tenemos que apropiarnos de eso de la misma manera. Pero el aporte de usted ha sido a esta selección ecuatoriana de fútbol para la del 2004, para la del 2018, y para ese también aporte suyo, jugadoras formadas por usted. Sí, sí, ha sido un proceso bastante largo el caminar y ese es el trabajo nuestro como entrenadores, de ver a nuestra jugadora defender los colores de nuestro país. Yo creo que lograron hacer historia en este estadio por primera vez, Barcelona. ¿Cómo sigue una victoria acá en suelo capitalismo con la Liga Deportiva Universitaria de Comunicaciones? Bien, feliz. Era algo que veníamos trabajando no solamente ahora, ya lo veníamos trabajando hace mucho. Yo creo que esto fue parte del trabajo que veníamos haciendo a diario en toda la semana, lo que nos pedía la profa. A lo mejor no terminamos con un buen resultado al primer tiempo, pero pudimos ser un poco más concretas en el segundo y eso es lo más importante. ¿Qué necesitas nos dijo la profe Wendy Villoy en el entretiempo? ¿No la vimos un tanto molesta? ¿Cuáles fueron las palabras? Sí, normal, normal en ella, pero no, siempre... Esa es la actitud que a veces a nosotros nos hace como que alzar los ánimos y levantarnos del piso donde estamos. Yo creo que las palabras siempre que la profe nos da no son para mal de nosotros, sino para aliento y nosotros sabemos recibir esas palabras fuertes de la mejor manera. Pese a la expulsión, Sonia, en este compromiso, ¿cómo vives esta Superliga Femenina? Bueno, siento que todavía nos falta un poco, nos falta un poco en la parte de los árbitros. Yo creo que cometemos muchísimos errores, perjudicándonos, favoreciéndonos. O sea, nosotros no pedimos nada de esas cosas, simplemente que el fútbol se lo juegue de la mejor manera, de una manera muy bonita, porque de eso se trata el fútbol, de jugar bien, de disfrutarlo, y yo creo que todavía nos falta un poco más de eso en esa parte. Viviste una gran experiencia en la Copa América, Suani, nos podrías comentar al respecto. Sé que ha sido un momento también complicado para ustedes como jugadoras la salida de la propia Liga. No, sí, todo bien. Nosotros allá dentro de la Casa de la Selección, en Colombia mismo tuvimos una buena llegada con los profes, con el cuerpo técnico. Yo creo que nos llevamos de la mejor manera. Es muy triste a la final si ya decidieron acabar con la Selección. No sabemos todavía qué vaya a pasar, no sabemos quién quedará al mando de la Selección Femenina. Pero nada, nos quedamos con todo lo que nos enseñaron, con todo lo que pudimos aprender de ellos y a seguir dándole con todo. ¿Te gustaría ver nuevamente a la profe Villón en la Selección? Que sea lo que ellos quieran, si ella quiere, si en la dirigencia de la FEMU deciden que ella se quede, pues está bien. Nosotros nos sentimos bien trabajando y es algo que nos ha gustado también de la manera en que se han venido manejando las cosas. Yo creo que ya no depende de nosotros, por más que queramos, ya son cosas muy aparte que no compiten con nosotros. Pero la consigna dentro de las jugadoras es que permanecer unidas y no dejar que se dañe este proceso tampoco ni que siga participando en la Selección. Claro, claro, es un proceso muy bueno que veníamos llevando durante dos años y medio. Yo creo que todas estábamos a gusto. Yo creo que era algo que veníamos hablándolo también mucho antes de que pasaran estas cosas, de que queríamos que sigan en el cuerpo técnico de la Selección. Y como le dije, vamos a ver qué pasa. Esperemos que nos dé la mejor solución que sea para la Selección. Gracias. Gracias. Fue un partido realmente complicado en mi primer tiempo después de recibir también la charla técnica. Sí, bueno, la verdad que fue un partido complicado. Desde que veníamos sabíamos que era un rival fuerte que se para bien dentro de la cancha. Y nada, bueno, con encima del primer gol sabíamos que iba a venir con todo. Bueno, y entre el tiempo, como lo mencionas, quedó 2-1 el partido. La profe nos dio la charla y obviamente que no podíamos perder porque estamos jugando en un estadio súper que ya conocemos más que todo. Y nada, creo que la reta de ella nos motivó a seguir adelante y nada, sacamos resultados positivos. Tatiana, ¿cómo vives esta Superliga femenina? La verdad que para mí es una Superliga más. Nada, quiero quedar campeón con Barcelona. Estamos trabajando para eso y creo que día a día nos desfazamos más. Tati, ¿qué significa para ustedes llevarse este triunfo algo histórico que el equipo masculino no ha conseguido? Sí, la verdad que eso nos mencionaba la profe antes de salir a la cancha y creo que es un triunfo histórico, como tú mismo lo mencionas. Y bueno, vamos a seguir trabajando para los diferentes equipos que se vienen de aquí en Playoff y bueno, que nos toba contra técnico también. Tatiana, ¿y cómo seguir mejorando también ustedes que son el equipo invicto, que no saben lo que es la derrota? ¿Seguir manejando esta vara que es bastante alta para lo que se viene, no? Sí, la verdad que en el 2-1 que tuvimos ahora aquí contra Liga creo que sí se nos complicó un poco, no sabíamos qué hacer, perdimos la cabeza, tuvimos una expulsada, pero nada, creo que con trabajo, colectivamente, supimos superar eso y nada, sacar el resultado positivo. ¿Piensas que este es un clásico nacional? La verdad que sí lo pienso, sí, porque Liga es un equipo fuerte, sabemos que no tenemos el clásico boyaquileño que es contra Melec y tampoco creo que avanzó a clasificar a Playoff, pero bueno, nada, trabajamos fuerte y creo que sacamos resultados positivos. Hola amigos de la cabina deportiva, nos encontramos en el complejo de Macará, justamente gozo de la presencia de Loren Sánchez, quien marcó el único tanto desde los 12 pasos para la victoria de Macará, que todavía les mantiene en esta superliga femenina y bueno, pues regresó a casa con gol. ¿Cómo te sienta volver a estar con tu equipo y bueno, con una victoria? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, feliz de estar de nuevo en casa, sabía lo que venía, sigo soñando con los Playoffs, estamos vivas y nada, seguir trabajando, ya el partido de hoy, mañana seguir entrenando y a pensar en el próximo partido. Ya, sí, bueno, se acerca el último partido, que este partido era vital, conseguir los tres puntos, no se podía dejar, escaparon, que bueno, hubieron, digámoslo así, inconsistencias en lo arbitral, también Yuriana Ávila salió expulsada ya en el último cuarto del tiempo, pero ¿qué rescatar de este compromiso? Emelé, las eléctricas también se propusieron bastante bien, les hicieron duro, más que nada el primer tiempo, pero más que nada lograron conseguir los tres puntos. Bueno, sí, creo que el equipo trabajó, todo lo que hizo la semana se vio reflejado, trabajamos lo que eran las debilidades de Emelé, gracias a Dios tengo la oportunidad de marcar el único tanto y nada, feliz porque tenemos tres puntos en casa. Bueno, por ahí estaba escuchando que le mandaban los saludos a la profe Susu, ¿qué has podido conversar con ella? ¿Qué ha sido el mensaje motivacional que han conversado con ella? Pues porque bueno, igual la profe María Elisa dando las direcciones desde la cancha. Sí, sí, no, la profe sabe y tiene plena confianza en mí y eso es lo que necesito para hacer el trabajo en cancha, es decir, que sabemos que ella desde allí está muy pendiente de nosotras, está haciendo el mayor esfuerzo por darnos lo mejor para que nosotros la apliquemos en cancha y ella sabe que la quiero mucho. Y bueno, por último, la gente se preguntará, ¿qué es lo que te pasó? Porque algunos dijeron, bueno, que se te desvió el tabique, parecía que te ibas a ir en la ambulancia, pero aquí sigues, entró al terreno de juego y marcó el último tanto. Sí, sí, no, tuve un fuerte choque con la compañera de Emelé, creo que abré brazo y pues me desvié el tabique, pero pues yo le dije a la profe que hoy lo que pasara y jugar 90 más 5 y aquí estoy, aquí estoy dándole un triunfo a ella, ya sabe cómo es. Muy bien, felicitamos a Loren, al Club Macará también por conseguir esta victoria importantísima, un saludo también para la cabina deportiva. Bueno, sí, un saludo muy especial a la cabina deportiva por tenernos en cuenta y por apoyar el fútbol femenino. Muy bien, esto ha sido el reporte para la cabina deportiva. Gracias. 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 Gracias.